Muy buenas a todos, que tal, aquí Jacobo y bueno, bueno, os traigo por aquí lo que os iba comentando estos días con los vídeos de Aydra, vale, una tierdis que no es tan tierdis, vale, sí que está más o menos ordenado por lo que podría ser, pues, un campeón en mejores a peores, vale, pero están también divididos un poquito en categorías, vale, entonces, bueno, hay que tener varias cosas en cuenta a la hora de interpretar esto, vale, Entonces, os lo explico un poquito, la primera sería más o menos que hay muchos personajes que cumplen varias funciones, pero a lo mejor los hemos metido solamente en una función específica, porque como que se adaptan más ahí, vale, por ejemplo, pues, lo que vienen siendo los personajes de provocar, lo que vienen siendo los personajes de bloquear bufos, los personajes que son revivires y curaciones, como que los hemos metido un poquito aquí, Si se centran en ese tier y no destacan tanto como para estar en muy buenos en tops o en gods, vale, por lo demás, aparte de eso, habría que comentar que, por ejemplo, hemos tenido en cuenta que Cardiel y Sicia, pues, van juntos, Venus y Cupido lo mismo, no, esto de no ser así, pues, posiblemente Sicia estaría en la parte baja de tops o en la parte media, bueno, Más bien en la parte media alta de muy buenos, yo diría que entraría Sicia, yo al menos la estuve probando y no, al final no rendía mejor que un geomante, con Cardiel sí que es una pasada, los dos juntos, por ejemplo, Y pasa un poquito el mismo escenario con Venus y Cupido, vale, Venus y Cupido juntos son muy, muy buenos, pero por separado pierde un poquito, Cupido posiblemente entraría más en la categoría de lo que viene siendo quemar HP por la tabla media, si acaso, O ni siquiera, pues, entraría en ningún tier, yo diría, vale, entonces, bueno, esto es un poquito lo que hay, os dejaré lo que viene siendo la lista en la descripción, en los comentarios, por ahí en algún lado, Y cositas a tener en cuenta, aparte de lo que os acabo de comentar, es que no necesariamente, vale, todos los campeones que aparecen aquí son los únicos que se pueden usar, vale, O sea, como ya sabéis, pues en Raid hay más de 300, 400 campeones que son solamente legendarios y épicos, solamente hemos tenido en cuenta esto, campeones legendarios y épicos, Y dentro de esa categoría he filtrado y me he quedado con estos, creo que hay más de 150 ayer cuando metí las imágenes, 156 creo que eran, vale, entonces, claro, No he hecho un tiergis de todos, no significa necesariamente que solamente se puedan jugar estos, vale, yo por ejemplo en mi cuenta free to play uso Venomates, Uso Zargala y no los he metido en la tiergis porque considero que no son personajes de Hydra, pero no tengo ni 18 campeones para usar y pues los uso porque normalmente están bien equipados, Tienen maestrías y pues son campeones que he usado generalmente y pues bueno, con que simplemente tengan Warmaster, pues a lo mejor Venomates se usa un difícil y brutal y hace un millón de daño, Pues bueno, no es lo mejor, pero, ¿sabéis? Es un personaje que aguanta bien, mete algún venenillo, que las hidras casi todas son inmunes, bueno, casi todas, algunas de ellas son inmunes, Y bueno, pues es difícil rascar un poco más de daño, ¿no? Y Zargala pues a lo mejor se puede usar en normal, pero es que lo mismo en ese escenario hay muchos personajes o la gran mayoría se pueden usar en normal, Entonces, que lo tengáis en cuenta, no necesariamente los campeones que están aquí son los únicos que podéis usar, se puede usar cualquiera, pero estos como que ya son campeones que están destinados para la Hydra, O sea, si te subes cualquiera de estos como que por lo menos va a cumplir un buen papel en la Hydra, ¿vale? A excepción de, pues lo que hay una categoría de que es si ya lo tienes al 60 o estás desesperado, pues lo puedes usar, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a explicar un poquito más alguna cosa, lo que son las categorías, en principio las categorías están ordenadas por lo que venís siendo campeones de mayor a menor, Al menos todas o casi todas, a excepción quizá de si lo tienes al 60 o estás desesperado, y quizá la de las cargas, ¿vale? Que esto lo hemos separado en cargas y personajes de AoE Entonces, bueno, entrando un poquito al tema, pues tendríamos la categoría de Gods, ¿vale? Donde a Crisia, pues es el mejor personaje de la Hydra, indiscutiblemente, tenemos a Cris, tenemos a Liditu, tenemos a Cardiel, Sicia, como os he comentado antes, y Tujanara, ¿vale? Pues cualquiera de estos personajes es increíble, los que están en el top, pues también son increíbles, lo que normalmente vais a ver en la mayoría de composiciones de pesadilla, brutal He metido por aquí, he metido por aquí a esta tipa, la Harima, ¿no? Yo no la he probado mucho, sí que hice una prueba en el test server y me gustó, creo que es un personaje bueno Hay personajes que a lo mejor no hemos testeado mucho, yo personalmente, pero sí que a lo mejor con lo que me ha ido diciendo un poquito la gente en el chat Pues los he decidido meter, puede que a lo mejor lo ha estado diciendo unas semanas, en unos meses, si considero que me he equivocado Pero bueno, en principio, pues creo que es un campeón bastante interesante y que puede ser muy bueno Al final es un provocar cada tres turnos, es un bajar ataque en área de básico, si la metes crítico Y luego pues tiene como una crueldad o que viene siendo una bendición a una Hydra Aparte de eso, se va sumando defensa, yo creo que es muy buen campeón en la Hydra, ¿vale? Por lo demás, pues por aquí tenéis todos de lo mejorcito que hay, ¿vale? Cualquiera de estos, pues si queréis mejorar la Hydra, pues lo suyo sería subirlo Masade y Ninja están un poquito abajo del todo Y en Royal War lo hemos metido abajo del todo, aunque Royal War es muy bueno Por el tema de que es muy, carece de supervivencia Entonces, o tienes una compu muy específica o es muy complicado que sobreviva Y Masade y Ninja, pues lo mismo, nos hemos puesto un poco ahí porque sí que son muy buenos Pero a partir de brutal, necesitas una compu muy específica o llevarlos muy, muy bien ¿Vale? Personajes muy buenos, pues por aquí tenemos lo mismo Considero que Teodoro es interesante por el bajar velocidad y subir velocidad en básico No lo he usado mucho en la Hydra, me han dicho que no es tan bueno Pero yo es que solamente por esas cosas y que puedas pelotar un quemar y puedas hacer algo más de daño Me parece un personaje interesante El Erizo tampoco lo he probado, viendo las habilidades me parece muy interesante Y todo lo demás, pues sí que al menos yo he hecho pruebas Bueno, la Raka tampoco, pero considero que igual, es interesante Entonces, bueno, personajes que sí que siguen siendo bastante buenos Ya están un poquito, una categoría un poquito más abajo Pero que siguen siendo muy buenos en la Hydra y siguen siendo opciones completamente válidas DPS puros, esta categoría le hemos puesto un poco DPS que realmente marquen una diferencia No llegan a hacer tanto daño como vienen a ser personajes que escalan por el más HP Como Caparazón, como Acrisia, como Royale War Al menos en pesadilla y brutal Porque el escalado del más HP es cercano a un millón o incluso más Por ahí ronda, ¿no? Depende del crítico que lleven Entonces, bueno, lo hemos puesto porque sí que hacen más daño en lo que viene siendo normal y difícil Y, pues, hemos especificado estos porque sí que pueden marcar una diferencia Bueno, ya sabréis que con Trunda y con posiciones muy tochas Porque si consigues matar pronto una cabeza Y la cabeza que está muerta, como recibe mucho más daño cuando la golpeas Pues si tiras el a dos de Trunda, repartes ese daño a los demás Y haces una locura de daño, ¿vale? Personajes con provocar, pues lo que hemos dicho Están un poquito ordenados de lo mejor a peor o que yo considero ¿Vale? Y personajes, pues, sobre todo que usaremos para provocar, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos por aquí Lo que os he dicho, alguno de estos más Pues podría entrar también en otra categoría Porque Drestar, por ejemplo, también quema Pero diría que provoca mejor ¿Qué más hay por ahí? Pues a lo mejor Buscador también sube a returno O Prundar mete alguna cura O el Caballero Negro Pero bueno, como que si los vas a usar Nidra Sobre todo es porque quieres que provoquen, ¿vale? Bloquear buffos, lo mismo La Umbra, por ejemplo, también podría entrar en la categoría de provocar Pero como al final se bloquea las habilidades Y es cada cinco turnos, creo, el provocar Bloquear buffos es muy bueno Es en void, funciona en todos los colores Sin ningún tipo de problema Lo tenéis cada tres turnos Y es muy muy bueno el bloquear buffos de la Umbra Aparte, te puede servir luego Pues a unas muy malas o desesperadas Un provocar No es normalmente lo que quieres usar Pero imaginaros que te comen a alguien Te va a limpiar Pues bueno, provocas y te ayuda a que los liberes Entonces, bueno, por aquí Pues esto es lo que hay Quizás el Gurtu para viéndolo Le podríamos subir un poquito Porque lo bueno de Gurtu Es que lo aplica No hace golpe Entonces no puede salir débil También es muy interesante, ¿vale? Noroge podría entrar un poquito en la categoría de desesperados Yo lo probé personalmente Y a mí no me gustó ¿Vale? No me gustó Pero si no tienes absolutamente nada ¿Entendéis? Al final, por lo que hemos dicho Están un poco ordenados de izquierda a derecha De mejor a peor Si no tienes absolutamente nada Sigue siendo un bloquear buffos Ya os digo A mí personalmente no me gustó nada Pero bueno Lo he dicho Si no tienes nada Pues es lo que hay Revivir y curaciones Personajes que limpien Como ya habéis visto en los vídeos que he hecho Pues al final La clave para hacer la Hydra Está aquí prácticamente En lo que vienen siendo los niveles más bajos Es esto, ¿vale? Es provocar Es bloquear buffos Y es revivir Con un quemar HP Entonces básicamente Pues por aquí están un poquito los personajes Que pueden llegar a curar Que pueden llegar a A meternos alguna limpia De miedo Sobre todo Si no tenemos tanta estabilidad Con un velo perfecto O alguna cosa de este estilo Y que no llegan a la categoría De ser realmente tops Pero que bueno Pues nos aporta un poquito De estabilidad, ¿vale? Sería un poco lo que tendríamos por aquí Estos son campeones Pues lo que hemos dicho Si lo tienes al 60 Pues lo puedes usar Con sus maestrías y esas cosas O si estás un poco Pues desesperado Pues lo puedes Te puedes plantear Usarlo y subirlo Pero bueno Es un poco un popurrí de todo Quizá lo más interesante Estatura por el velo Y lo que viene siendo El hurding Que puede meter Reducir puntería Que más reducir defensa Si que están al principio Los demás no están muy ordenados Y es un poco Pues lo que hay ¿Vale? Esto lo hemos puesto un poco Porque no sabía muy bien Dónde meterlo Reducir defensa Más algo Entonces bueno Personajes afinado un poquito Para rascar más daño Si no tenéis Ninguna otra cosa Pues es lo que hay Reducir defensa en área Más alguna otra cosa Esta es una Una que es fumadas O compost específicas Aquí hemos puesto el Michinaki O no sé cómo se llama Ahora mismo Me parece un campeón Muy interesante Y posiblemente Podría entrar muy buenos Pero como yo no lo he probado Y es muy nuevo No me atrevo a meter En más sitios ¿Vale? Si que he visto compost Con él Que con Acriscias Es una barbaridad de daño Porque al maleficio Al final Es un muchísimo daño Si no recuerdo mal A un golpe Es único Repartes un 10% Del daño Que tiene en maleficio Y en área Creo que era un 2% Un 3% Entonces Es muchísimo Si todas tienen maleficio Ese 2% 3% Es por 4 ¿Vale? Entonces Si que es muchísimo daño Pero Ya os digo No me atrevo a meter En ningún otro lado Lo mismo pasa un poco Con Maranis Y con lo que viene siendo El maleficio Valky y GDK Los pongo un poquito aquí Porque si los usáis Necesitas compost muy específicas Cuidado con la Valky Que no te quiten el escudo Que no te quiten El contraataque Ya es una composición peligrosa Que se puede usar Pero Lo que hemos dicho Hay que tener en cuenta Cositas Y Yumeko y Kimar Pues lo mismo Con los reseteabilidades Pues yo he visto compost curiosas También Con Trunda O cosas así Creo que he visto Hacerse la La brutada La pesadilla En 3 minutos A alguien Porque Trunda se cargaba una cabeza Y al final Refrescaba la habilidad De la 2 Y era una locura ¿Sabes? Iba tirando a 2 Iba tirando a 2 A la muerta Y se hicieron Creo que fue brutado difícil Más bien En como 3 minutos Una locura Oboro Hemos creado aquí esta categoría Que en principio He creado esta categoría Iba a meter más personajes Pero al final Solo se ha quedado Oboro Poder entrar muchos más Como puede ser el Calavera Como puede ser Mauli De hecho en los vídeos anteriores Os lo comenté ¿Vale? Un personaje que montamos Con Resist Podría entrar Samael También perfectamente Porque claro Está en el top Entonces claro Un personaje que montamos Con Resistencia Que se pone muchos buffos Al mismo O podemos forzar De alguna manera Que se pongan muchos buffos Al mismo Y que hace alguna cosita más Y tiene esa facilidad ¿Vale? Entonces Oboro si cae Algunas composiciones De ese estilo Y demás ¿Vale? Por aquí tenemos Reducir ataque Estos también reducen defensa Pero considero que Estos son Como más ofensivos Son más de un corte Distinto Y aunque estos Reduzcan defensa También ¿Vale? Los debes tener Reducir ataque Porque se centran Más en darte estabilidad ¿Ok? Entonces bueno Aparte de reducir ataque Hacen alguna otra cosita Y pues pueden ser Relativamente interesantes Si nos falta supervivencia O si no tenemos Un reducir ataque ¿Vale? Personajes que quemen Por aquí tenemos Los que queman También hay algunos Más en el top Y en gods Y esas cosas Pero bueno Lo que viene siendo También que se podrían usar Y tenemos el último Que sería cargas O campeones Que vayan de líder Con Samael Yo aquí Me he mojado un poquito ¿Vale? Esto yo no lo he testeado Mucho todavía Pero yo tengo muchas ganas De probar Aris Y Corbis Corbis lo probé un poquito En el test server Y me gustó Si visteis el vídeo Que hice de Corbis Con el tema De los dos sets O sea De que Las dos áreas Que pega Como están Divididos los golpes Puedes aplicar En cada golpe El set Entonces con Sede Provocar Creo que puede ser Muy interesante Aparte No me parece un mal muñeco Mete muchos venenos Si que es verdad Que a las hidras No después mete veneno a todas Pero aparte Agarga de bufos Y ahora no recuerdo Pero hace algo más Mitiga mucho daño También con la pasiva Y Daris Creo que también Puede ser muy interesante Porque también Quita bufos En el básico Y aparte Hacía alguna cosita Más que me gustó Que ahora no recuerdo Esto sería un poco La sustitución De Acibele Y esto pues a lo mejor Podría ser Personajes que metes En la dificultad De normal O como mucho difícil Yo creo que difícil Ya ahí Es muy complicado Pero bueno A lo mejor Te puedes montar Una composición Con un Samael Poniendo a lo mejor Cualquier personaje De estos Que hacen carga De líder Y aprovechando Algunos Que de los que pegan En área Y buscando pues Hacer una llave rápida En poquito tiempo A lo mejor Con algún Reducir defensa Reobservado Algo así Con cargas Y con Samael Pues puedes hacer Una normada A lo mejor En 5 minutos Cómodamente ¿Vale? Entonces bueno Esto es un poquito El Tierdis Que entendáis un poquito Lo que viene siendo Las ideas Y como hemos desarrollado Ya os digo Se pueden usar Más campeones Pero bueno Lo que os he dicho Al principio Tenedlo en cuenta ¿Vale? Así que nada gente Espero que os sea De utilidad Os lo dejo Por la descripción Y nos vemos en el siguiente Hasta luego